Aquí estamos. Bueno, shalom a todos. Primero que nada me disculpo por el último par de días que fueron de silencio. La verdad es que me quedaron todo tipo de trámites de esos que requieran que uno se lleve el avatar, el cuerpo, de un lado para otro. Y me tomaron tres días enteros de estar en carreteras y demás. Hoy Barujayem es de vuelta el primer día que paso el día trabajando y estudiando aquí en casa. Y entonces quiero inaugurarlo con esta conversación juntos. Por supuesto, como hemos dicho cada vez, estos son encuentros informales. Venimos a tertuliar. De modo que yo traigo algo para comentarles que no es un shiur, una lección, sino que es gotas. Chispas de lo que me lleva a pensar aquello que estudio o aquello que vivo. Y están todos invitados a pedir interrumpir e interrumpir, a formular preguntas, comentarios, a contar anécdotas. Estamos aquí para pensar juntos. Hay un rabbo muy grande y también muy polémico que falleció hace unos 30 años, algo así. Se llamó el rabbo Abraham y Joshua Heshen. Les he comentado de ustedes en distintos vídeos, desde que lo descubrí de alguna manera. Descubrí sus libros hace un par de años, por primera vez. Creo que fue hace un par de años. Y el caso es que, no les voy a hablar de él ahora porque lo hemos hecho en otros libros. Un personaje admirable y maravilloso. De esos que sienten la Torá, vive en la Torá del modo más puro y luminoso de todos. Él vive una Torá que enseña compasión, que enseña empatía, que enseña todos juntos. Que enseña amor, amor activo. Amor como el amor divino. Y demás. Y hay un libro de él al que yo hace mucho tiempo que quería hincar el diente. Creo que es el único libro que él escribió directamente en hebreo, si la memoria no me falla. La mayor parte de sus libros los escribió en inglés. Y un discípulo, un hombre sabio, que se llama Dror Mondi, los tradujo al hebreo. Y algunos de ellos están traducidos a otros idiomas. Como el libro de los profetas, que creo que lo tenemos en nuestra biblioteca pública. Y si no, lo vamos a tener. Hablando de biblioteca pública, hoy sumé a nuestra biblioteca. Disponible para todos en el canal de la biblioteca. Dos libros nuevos, que no son nuevos, claro está. Dos libros que me parecen muy importantes para la biblioteca de todos. Uno es Las mil y una noches, en una edición exquisita, en formato PDF. Y el otro es uno de los libros de matemáticas recreativas del gran Martín Gardner. Que tiene la habilidad de incluso para quien no sabe matemáticas previamente. Tiene la habilidad de inspirar amor por las matemáticas. Y ampliar nuestra capacidad de pensar cosas por vía de afilar el sentido matemático de todo. Es un libro que es disfrutable por grandes y chicos por igual. Y que a todos nos va a hacer mucho bien. De modo que esos dos libros están en nuestra biblioteca pública. El caso es que hay un libro que quería hincarle el diente hace mucho tiempo. Estaban muy caros sus tres tomos por ahí. Y finalmente Baruj Hashem cayó en mis manos. El libro se llama, traducido al español el nombre, Torá de los Cielos en el Espejo de las Generaciones. Y lo que se plantea allí, lo primero que se plantea, apenas empecé a estudiarlo. Terminé el prólogo y estoy en el primer capítulo. Y eso solo son unas cuantas decenas de páginas. Y lo que empieza por plantearse Rav Abraham y Oshua Heshen en este libro, es la distancia entre dos modos de entender la Torá. O dos modos de, a partir de la Torá, desarrollar nuestra propia Torá interior. Y esos dos modos se convirtieron en corrientes de pensamiento, propiamente dichas, en corrientes interpretativas de la Torá. Estos dos modos se llaman así. A ver, por dónde vamos a explicarlo lo más sencillo posible. Y de vuelta, si lo que digo no se entiende, por favor, interrumpirme. Con amor. La idea no es que uno diga palabras que no se entiendan al aire y se sienta muy grande por decir cosas que no se entienden, sino que digamos cosas que se entienden y que nos cambian. Que nos ayudan a pensar mejor y a vivir mejor entonces. Entonces, en el Talmud de Babilonia, el Talmud de Babilonia, ustedes saben que hay dos Talmuds que se criaron más o menos en paralelo. Al mismo tiempo que un gran grupo de sabios se encontraban en Babilonia, en la ciudad de Babel, y desarrollaron un Talmud desde allí. Y lo conocemos como el Talmud de Babilonia. También había sabios que estaban en Jerusalén, que estaban en la tierra de Israel. Y todos contaban con la misma Torah y con la misma Mishnah, que es la primera parte, digamos, del Talmud, que se formó durante todavía tiempos en que existía el templo. Y está escrita en hebreo. Y a partir de esa Mishnah, los sabios de Babel hicieron un Talmud. Y los sabios de Yerushalayim hicieron otro Talmud, conocido como el Talmud Yerushalmi. Y ambos Talmudim siguen básicamente los mismos hilos conductores de pensamiento. O sea, parten de las mismas premisas. Tratan de explicar y de desarrollar las mismas cosas. Y sin embargo, ya en el prólogo y en el principio de este libro, Rav Heschel nos señala hasta qué punto sus caminos son divergentes. Y nos promete para más adelante en el libro incluso Boccati di Cardenale, como qué pasa con unos cuantos de los sabios a lo largo de las varias generaciones que tomó confeccionar el Talmud. Hubo varios sabios que, en realidad, vivieron en Babel y vivieron en Yerushalayim y volvieron a vivir en Babel. O al revés. Y de alguna manera fueron trasladando, fueron llevándose metáforas consigo de un lado para otro. De todos modos, los sabios de Babel en general ven la Torá ante sí y dicen, esto es un libro de ley. Este es el libro de leyes que el Creador escribió, en el cual están todas las mitzmot, todos los preceptos, todas las órdenes que el Creador requiere del hombre en general y un cuerpo grande de ellas, del judío en particular, cumplir. Y lo que nosotros tenemos que hacer, entonces, se dijeron los sabios de Babilonia, es entender cómo se debe cumplir cada precepto. Quiere decir, crear, como hacen los parlamentos de los países que tienen una constitución, crear normas que rigen a la ley. Eso en tanto poder legislativo. Y en tanto poder judicial, crear una jurisprudencia apoyada en las leyes de la Torá. Y entonces, la enorme mayoría del Talmud Babli se dedica a engendrar lo que llamamos la Al-Ajá. La traducción conceptual de Al-Ajá es la norma que rige a la ley. Esto se puede, esto no se puede, esto se hace así, no de otro modo. Esto se hace primero y esto se hace después. Y así sucesivamente. La Al-Ajá viene a enseñarnos cómo cumplir las Mitzvot. El Creador dice que podemos comer de tales animales y de tales animales no. Tenemos que saber de los que podemos comer de qué modo podemos comer. El Creador dice que tenemos que cuidar Shabbat. Alguien tiene que enseñarnos de qué modo se cuida Shabbat. Tenemos que ponernos zapatos. Y los zapatos tienen cordones. Es importante que la Al-Ajá nos diga para estar en armonía perfecta con la ley del Creador. ¿Qué zapato nos ponemos primero y qué zapato nos atamos primero? ¿Qué zapato nos desatamos primero y qué zapato nos quitamos primero? Una pista nunca es la misma respuesta. Nos cortamos las uñas de nuestras manos y de nuestros pies. Tenemos que saber, en base a lo que podemos deducir de la Torá, que simbolizan las uñas. Precisamos una Al-Ajá que nos diga en qué orden deben ser cortadas las uñas. Y así sucesivamente. Y los sabios de Babel se sirvieron de todas las metáforas de la Torá y de todas sus abstracciones posibles. Mayormente para crear un mundo de Al-Ajá. Un mundo de normas. Ahora, la palabra Al-Ajá misma perdón, sale del verbo la lejet. Que significa ir, caminar. La Al-Ajá viene a enseñarte cómo se camina por este mundo. En cada orden de la existencia. Como en este mundo caminamos siempre en términos de qué? Nos desplazamos en el espacio y vamos cruzando el tiempo en un único sentido. Entonces tenemos que saber, ante todo lo que nos encontremos, qué hacer con ello. De algún modo, todo el mundo de la Al-Ajá es muy peligroso lo que voy a decir y pido tomarlo con muchas, muchas pinzas. Es una idea borrosa. Pero todo el mundo de la Al-Ajá de alguna manera es una metáfora posible entre tantas y una metáfora necesaria pero no la única de el corpus entero de la Torá. Yo puedo ver a la Torá como leyes, como las ven los sabios de Babilonia y la enorme mayoría de la Torá está llena de leyes aunque no toda la Torá es leyes. De hecho, todo el libro de Bereshit no es leyes salvo en el caso de Noah y un par de excepciones más. Y ahora enseguida vamos a ver qué es si no es leyes. Entonces, yo puedo tomar toda la Torá o la enorme mayoría de la Torá como un conjunto enorme de leyes puedo, como hace Rashi, por ejemplo al principio mismo de Bereshit puedo tomar todo lo que de la Torá no es leyes como soporte en el que se asientan las leyes por ejemplo, Rashi se dice a sí mismo al principio de Bereshit que, caramba, es notable como si el Creador nos da una Torá que es ley para qué no se escribe todo el libro de Bereshit y todo el principio del libro de Shemot de Éxodo donde mayormente no hay leyes donde mayormente se nos relatan cosas se nos cuenta cómo fue creado el mundo y cómo vivieron las primeras decenas de generaciones del mundo y así y se nos dan ejemplos pero no hay leyes, no hay mitzvot y Rashi allí asume que todo eso es dado para que se entienda luego cuál es la fuerza de las leyes que vienen después si la Torá después dice por ejemplo que el pueblo de Israel ha de ser el soberano de la tierra de Israel eso se va a entender a partir de los relatos del Génesis, de Bereshit y demás y digamos que está bien eso pero no suena suficiente pero de vuelta Rashi viene ahí explicando lo que hicieron los sabios de Babel viene entendiendo la Torá desde esa óptica y los sabios de Yerushalayim entre tanto los sabios de Jerusalén que estaban haciendo otro talmud pusieron especialísimo acento también se dedicaron a la Al-Ajá también determinaron a la Al-Ajá también compartieron el procedimiento de la Al-Ajá pero en realidad pusieron un gran un enorme acento en otro de los modos de leer la Torá que se llama en hebreo Agadá no Agadá como la Agadá de Pesach que empieza con una letra EI sino Agadá con Alef Agadá sale del verbo Lejagid Lejagid quiere decir decir pero en general cuando la Torá usa el verbo Lejagid entre distintos verbos que hay para decir cuando la Torá usa Lejagid tiene que ver con un decir que se aplica a modificar directamente la realidad que un decir que caramba que habla y se cumple hace algo en nuestra realidad y ese mundo de la Agadá toma a la mayor parte de la Torá en otro de sus rostros en el rostro de arquetipos paradigmas ideas míticas dibujos todo aquello que nos va a llevar a imaginar en términos de pensamiento analógico más y más y más allá a qué se parece esto que se parece a esto que se parece a esto que se parece a esto y entonces vamos a aprender como si fuera de cuentos entonces en la Agadá por ejemplo se encuentra todo el Midrash y en la Agadá se va a tener que encontrar también el pensamiento místico y fundamentalmente de algún modo buena parte al menos de la Kabbalah en la Agadá se va a encontrar todo aquello que ve a la Torá como un texto infinito paradójicamente como lo que Borges llamó la biblioteca de Babel una biblioteca infinita en la que caben todos los libros pero todos los libros están adentro de un libro solo como decía Rav Shechet en Pirkei Avot sobre el final de Pirkei Avot si no me equivoco dice respecto de la Torá da las vueltas y vueltas y vueltas a la Torá y vas a encontrar lo que busques porque todo está en ella entonces claro en la Agadá los los grandes sabios de Yerushalayim y tras ellos muchas generaciones de sabios se han dedicado a escribir historias paralelas o historias que suman detalles a la historia de la Torá y que a veces se contradicen entre sí y que a veces es sencillamente una tontería preguntarse uno si tendrán verdad histórica tales o cuales historias porque porque ni siquiera tienen esa pretensión porque da igual porque no nos importa en realidad porque son cuentos que vienen a sanar el alma son cuentos que vienen a hacer algo en nuestros corazones son historias que no son para pensar con la razón sino para absorber y permitir que nos den forma algo así dijo dijo Rabinachman de bendita memoria acerca de sus propios cuentos cuando prohibió a sus discípulos interpretar los cuentos que él contaba hemos hablado de esto alguna vez hoy día esa prohibición está olvidadísima y es muy triste porque la gente que cuenta cuentos de Rabinachman y ocupa mucho más tiempo en contar sus propias interpretaciones o interpretaciones más o menos oficiales como si fuera de los cuentos de Rabinachman que en contar los propios cuentos creyendo eso de la Agadá y la importancia enorme de la Agadá es que personalmente elegí hace muchos años pero progresivamente cada vez más intentar contar historias contar cuentos contar leyendas de esas que tocan el corazón y ayudan a sanar a rectificar el pensamiento hacen bien en el modo en que aprendemos estar presentes en nuestra propia vida y por eso mi elección fue muy fácil también tengo muchas tengo unas cuantas decenas de horas seguro de videos de Alajá pero caramba la Alajá la podemos estudiar en libros cuando queremos y en cambio la Agadá es algo que va mucho más de corazones a corazones estoy estudiando este libro de Rab Heshel con ayuda de Hashem en estos días empieza empieza a cumplirse esta rutina nueva que he generado para la casa nueva para la casa que ahora sí de algún modo es mi representación particular de nuestro templo de pasos y para ese otro dibujo bien agadático bien del mundo de la Agadá que que me vino regalado del cielo al mudarme aquí la idea de el barco pirata el barco de seres libres que andan en alta mar piratas buenos pero un barco de seres libres en alta mar un barco de gente que cuando nos juntamos conformamos un templo o un barco da igual pero conformamos un algo que que hace un circuito y en ese circuito compartimos entre nosotros sin toda esa hojarasca y todo ese barullo que el mundo exterior trata de hacer caer sobre nosotros este libro de Rav Heschel promete maravillas y con ayuda de Hashem en esta nueva rutina en esta nueva casa esta rutina que consagra a modo de templo este espacio en el que paso la mayor parte de mi tiempo voy a empezar a dedicar el principio de mi estudio de cada mañana va a empezar con este libro y con ayuda de Hashem cada vez que encuentre algo que compartir de este libro como por supuesto de los otros con que sigue mi orden de estudio de cada día vamos a reservarlo para este tipo de encuentros como ahora que vamos a intentar que sean cada vez más frecuentes y más con más soltura antes de de completar y de dar por terminado esta suerte de monólogo mío que no quiere ser un monólogo esta idea pero bueno aunque sea el principio que lo sea quiero contarles algo que me di cuenta ahora hace un ratito mientras pensaba cómo quería enfocar porque fijaos que la alajá y la agadá aunque los sabios de Yerushalayim dejaron constancia en su talmud y en muchos otros escritos personales hasta qué punto les parece necio y tonto la sobreocupación en la elaboración de la alajá que eso es algo que de alguna manera se extiende hasta nuestros días porque en la mayoría de las yeshivot de los centros de estudios de Torah se estudia sobre todo la mayor enorme parte del tiempo talmud y la mayor parte del tiempo no el talmud de Yerushalayim sino el talmud de Babilonia y Yerushalayim nos dejó de regalo una reflexión todavía en el prólogo una reflexión que de alguna manera tiene que ver con algo que yo les he dicho muchas veces a ustedes cada vez que salía a pasear con ustedes por distintos lugares de la Galilea o cada vez que fuimos a las distintas cuevas de los sabios cabalistas enormes de los primeros tiempos que están enterrados alrededor de Amirim donde viví los últimos seis años y yo les decía fijaos qué interesante cómo el paisaje condiciona a la persona y condiciona el corazón y condiciona el alma y condiciona qué clase de contenido y de conocimiento puedes trabajar porque la enorme mayoría de la cabalá surgió y fue revelada en el paisaje de la Galilea del Galil del que venimos ahora y y la cabalá viene de ahí y buena parte de la cabalá casi toda la cabalá que no viene de ahí viene de los sabios de Cataluña y del Languedoc y y caramba los paisajes de Cataluña no los paisajes mediterráneos de Cataluña sino tierra adentro se parecen de algún modo también los paisajes mediterráneos quise decir marinos hay mucho menos paisaje marino del Galil pero pero también tiene su parecido se parecen tanto los paisajes y en Cataluña y en el Galil es donde surgió la cabalá va más lejos Rav Heshel y y el Zor habla de eso también por supuesto y dice que la Torah de afuera de Israel no es la misma Torah de la tierra de Israel la Torah de la tierra de Israel es por su propia naturaleza una Torah mucho más interior porque la Torah y aquellos que son sus depositarios y la tierra que le es con natural de algún modo son una misma cosa así enseña el Zohar y así enseña Eliau a Naví el profeta Elías en Tanat de Eliau y y eso requiere mucha más profundidad por supuesto pero en el sentido amplio aunque solemos estudiarlo en el sentido amplio que por supuesto incorpora al pacto de la Torah a todos quienes nos unimos voluntariamente al pacto de la Torah entonces es razonable que la Torah de los sabios de Yerushalayim sea distinta y sea mucho más interior mucho más cercana al corazón que toque mucho más de cerca a lo divino que la Torah de afuera de Israel que la Torah de Babilonia y eso tiene un paralelo en el tiempo porque lo mismo que estamos hablando ahora que distingue de algún modo la Torah de la tierra de Israel de la Torah de Babilonia es de algún modo lo que nos está prometido que va a distinguir la Torah de los tiempos besiánicos la Torah de la Geulá en adelante la Torah de un mundo redimido en relación con la Torah del mundo tal como conocemos de un mundo oprimido podemos decirlo a nuestro modo mucho más claro todavía la Torah que se asienta o que se revela en una conciencia de Shalom es una Torah muchísimo más profunda interior bella regocijante que la Torah que viene de una conciencia de escasez la conciencia de escasez me lleva a buscar solamente respuestas tranquilizantes pero Zach a modo de dogmas que me digan que estoy haciendo lo correcto y que entonces todo va a estar bien y no tengo nada que temer ni en esta vida ni en la vida del mundo por venir que a mí no me van a mandar al infierno y entonces cumplo mitzvot y hago preceptos y me abstengo de hacer cosas como quien toma pastillas antidepresivas más o menos y eso está mal pero claro estaría mucho peor no hacer lo que dice la Torah que haga y si yo avanzo un poco más y voy hasta la Torah con conciencia de Shalom que es lo que estamos buscando todo el tiempo entonces lo que me voy a encontrar es en la Agadá en todos los cuentos por ejemplo en las cuarenta y nueve horas y media de cuentos contados por un servidor que tienen en nuestro canal la botica del templo de pasos que está abierto cuarenta y nueve horas y media para todo quien haya pensado próximamente hacer una maratón en Netflix con una serie véngase a la botica del templo de pasos cuarenta y nueve horas y media de cuentos y cada cuento viene a despertar otra cosa cada cuento si nosotros estamos sincronizados como 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 hay que alinear las ruedas de un auto tengo que alinear las ruedas de mi auto como hay que alinear las ruedas de un auto también tenemos que alinear las ruedas del pensamiento si alineamos las ruedas del pensamiento entonces los cuentos vienen a llevarnos hacia adelante a modos muchísimo más bellos de vivir la Torah a la postre vamos a estar haciendo las cosas que que son seguir el ejemplo del creador que son imitar las cualidades y las actitudes y el modo de ser divino del creador bendito pero le vamos a agregar el ingrediente de felicidad de despertar a la conciencia de lo divino que hay en mí de estar desde la gratitud y no desde el miedo hasta ahí dejemos muchos puntos suspensivos porque vamos a seguir adelante con esto y entonces si lo que hace unos minutos casi empiezo a decirles me di cuenta hace un rato fijaos que generosa que es la Torah que generoso que es Hashem que generoso que generoso que es el lenguaje sagrado de la Torah esto tendría que estar poniéndose por escrito voy a ver cuando suba el video con ayuda de Hashem grabado en la descripción lo voy a poner escrito yo tomo la palabra Jalajá la palabra Jalajá se escribe con Hei que vale 5 Lamed que vale 30 Jaf que vale 20 Hei que vale 5 Brum total 60 ahora tomo la palabra Agadá Agadá se escribe con la Aleph que vale 1 Gimel 3 Dalet 4 Hei 5 13 como amor que es Ahabá como Ejab 1 tengo 60 y tengo 13 si lo sumo tengo 73 el valor de Jojma de sabiduría de la Sefirá de aquí de donde sale todo lo que ilumina hacia abajo cuando yo me encuentro con la Torah en Tiferet esa Torah que me encuentro en Tiferet del plexo solar que se manifiesta en belleza en verdad en armonía en salud en justicia en esplendor todo eso viene del influjo de Jojma que tiene una Torah unitiva que pasa por el análisis de Binah que nos infla la Torah y como si fuera Binah es la madre cósmica pero crea desde esa semilla única que estaba en Jojma y así llega a Tiferet pero viene de Jojma que es 73 y que es la suma de Al-Ajá conocer la ley y la norma que la rige y Agadá conocer cuantas metáforas buenas sea posible cuantas alegorías poder representarnos las distintas capas en que existe la realidad las distintas capas de nuestra propia conciencia de nosotros mismos y de la realidad y a cada una de ellas aplicar nuestra Torah uniendo lo divino que hay en mí con lo divino en que soy como siempre Javerín queridos para un encuentro informal me mandé un monólogo realmente largo hasta aquí el monólogo largo ahora que estamos trabajando Netsach Netsach estamos ganándole estamos ganándole a la división estamos ganándole a la ansiedad estamos ganándole al miedo estamos ganándole a la falta a la escasez estamos ganándole a todo porque estamos jugándonos a hacer lo que hay que hacer y ser lo que hay que ser vuestro turno ¿quién quiere comentar algo? ¿se escuchó hasta acá lo que hablé? o estaban acá porque estaban acá y punto por favor adelante es vuestro y yo me sirvo un mate y me enrollo un cigarrillo ¿quién viene? ¿quién viene? ¿de verdad no se entendía nada de lo que hablé? hay alguien escribiendo y yo no lo veo Alex está levantando la mano creo por favor adelante abre tu micrófono Alex ¿cómo hacemos para que Alex abra el micrófono? ahí está ya creo que bienvenido solo para comentar un poco más de lo que usted estaba diciendo en la vida regularmente cuesta encontrar un camino o sea al menos aquí en Latinoamérica yo creo que se creció o vivió aquí en Latinoamérica es complicadísimo encontrar un camino me imagino pero llegar a tener una estructura de pensamiento de dirección y de hacia dónde guiar los pasos es de lo más complicado y creo que es parte del crecimiento que todos tenemos que tener inclusive después de muchos años de estar estudiando Torah definitivo de diferentes pensamientos cuesta bastante decir bueno tengo un camino y vamos a lo que usted estaba diciendo o sea nos podemos centrar y poner atención en algo pero eso nos apaga las luces de todo lo demás que hay en el mundo cuando nos centramos solo en una cosa pero también es imposible abarcar todo el conocimiento entonces para mí es muy importante reunioncitas informales como esta para refrescar y poder respirar un poco de camino y de como tranquilizar el alma sin duda sin duda que bueno que bueno que podemos hacerlo Baruj Hashem tenemos que seguir trabajándolo juntos y seguir generando ideas y hacer cosas estamos llenos de herramientas buenas mira nos han inventado tantas cosas que hay hay gente poderosa supuestamente de este mundo que las quiere usar para mal pero nosotros nos metemos en el medio como cuando lo hicimos con Facebook o cuando lo hicimos con YouTube nos metemos en el medio tomamos las herramientas y las convertimos en templo y mira y eso de tener que estar refrescando y reaprendiendo y reformulando eso es la esencia de la idea de Tejubá si yo soy un hombre de Tejubá yo tengo que estar preparado a cambiar de idea o a darme cuenta que la idea que era vigente en un momento para mí no lo es ahora o al revés tengo que estar preparado a saber que erré en algo y que por consiguiente tengo que enmendarlo y rectificarlo si yo no estoy preparado para eso si en cualquier punto del camino yo creo que ya lo que yo tengo es la verdad y lo que no es lo que yo tengo es mentira bueno en ese momento tengo que empezar de vuelta desde cero porque en ese instante he dejado de entender nada y no es aunque lleves muchos años de estudio de Torah cuanto más tiempo lleves y más afán lleves estudiando Torah y enamorándote de la Torah pues más así es aún cada vez más fuerte cada vez las preguntas van más adentro y la satisfacción es cada vez más grande y la gratitud también gracias gracias amigo yo aprovecho para hacerles acordar algo muy importante tenemos varias cosas satélites por ahí tenemos el proyecto del coro en TikTok con ayuda de Hashem lo que quiero hacer con eso vieron hicimos una prueba están todos invitados quien quiera a jugar con ese dúo que hicimos con un swing impresionante de una cantante israelí que dice cosas que si leen la letra que aparece en pantalla cuando ella canta y ahí canto yo con ella y qué sé yo la letra de lo que de la canción que compuso sentí que justo estás hablando de mí ahora mismo en esta etapa entonces no podía no hacerlo pero con ayuda de Hashem lo que me propongo hacer en los próximos días es hacer un video en TikTok en el cual lo único que voy a hacer es cantar a capela o acaso con alguien acompañándome en guitarra el Nigún del Baal Shemton el Nigún la melodía en tres etapas del Baal Shemton que tantas veces la hemos cantado juntos al final de Shibrim o al inicio y que la hemos estudiado también y hemos entendido que la melodía del Nigún está compuesto en tres etapas que sirven para estudiar las tres etapas del Tikún de la enmienda que enseña el Baal Shemton para cualquier proceso evolutivo entonces yo voy a cantar este Nigún de puro atrevido no porque yo sepa cantar de verdad y lo voy a colgar ahí después voy a hacer un dúo conmigo mismo en el cual voy a señalar con carteles cuando empieza cada etapa del Tikún y a partir de ahí voy a invitarlos a todos a sumarse en dúos a cantar conmigo en nuevos videos de Tik Tok y eso no tiene límite podemos hacer cada uno puede hacer muchos dúos también y entonces las voces se van sumando como si fuéramos un coro cada vez más grande y sospecho que puede llegar a ser una experiencia impresionante aparte de eso aprovecho y los actualizo también que a ver vamos a actualizarlos mejor que lo que lo estoy haciendo que este a ver si se ve se ve esto si muy bien este es el clear recipiente de vidrio templado que nos va a servir con ayuda de Hashem para el fuego perpetuo del templo acerca del cual les escribí hace unos días estoy esperando ahora que me llegue un aceite especial que encargué que hay mitzvá hay preceptos hay méritos en el propio aceite y entonces con ayuda de Hashem un día de la semana próxima vamos a estar inaugurando un fuego que va a arder aquí siempre y que va a incluir nos va a ayudar a estar aprendiendo muchas cosas porque con este fuego lo que vamos a hacer es pequeños estudios no aquí en el patio del templo sino en el templo de pasos donde todavía no somos masa crítica y para que esto funcione de verdad tenemos que ser masa crítica tenemos que ser muchos más en el templo de pasos y ahí en cada encuentro vamos a hacer un breve estudio de la Torah de un sabio en particular de lo que nos enseña un sabio en particular ese es un modo de conectarnos con su mérito de conectarnos con su alma luego vamos a agregar entonces una mecha a nuestro fuego perpetuo para la elevación del alma de este sabio de quien hemos aprendido y entonces vamos a convocarlo a que se una a nuestra propia plegaria y vamos a elevar una plegaria juntos eso en cuanto al fuego perpetuo ahora si ya está de noticias quien sigue gracias Alex y quien viene así yo puedo prender el cigarrillo que me armé mientras Alex nos ha hablado hola soy yo hola no puedo no comentar esto gracias a Alex por la inspiración porque yo también vivo en América en México y fíjate que he aprendido a lo largo de los años varias cosas entre esas una que me encanta saber y practicar es que no te afanes por estar aprendiendo o sea no te afanes porque porque yo veo con las chicas que yo atiendo de pronto entran en un estado de desesperación por saber y entonces esa es esa es biná es jokmá perdón desesperada por saber y esa desesperación es mental no es del alma no es del ser no es de la parte abstracta que eres de lo divino que eres porque va más del ego de ay porque el otro si sabe este verde y todas sus tonalidades y yo no esa es tu mente queriendo obligarte a entonces fíjate que hace tiempo vi un curso que se llama El Sendero me encantó porque en El Sendero lo que vimos es ok adquiero una información una sabiduría doy espacio tiempo a que mi alma lo procese y se y y y y de jokmá comprensión y entonces cuando yo tengo la comprensión entonces se va a convertir en algo que soy que va a ser daat que me va a llevar a la experiencia a la práctica y entonces voy amando eso no puedes amar lo que sabes puedes amar lo que eres y entonces en ese eres se convierte en tus verdades amadas y cuando tienes tus verdades amadas eso se convierte en pasión y acción para moverte en eso aunque esa verdad solo sea el verde claro que me importa que los demás tengan todo el pantone como hablan los diseñadores no a mí me importa vivir y amar mi verde claro cuando voy en este proceso a lo mejor a Shem le place decir bueno ok ya tienes claro el verde claro ahora vamos para que tengas claro el azul claro entonces lo que te quiero compartir a ti y a todos es que tengamos tranquilidad y en estas 120 años o más para eso nos dieron tanta vida ir adquiriendo sabiduría entendimiento y conocimiento pero para vivirlo o sea de que sirve que seas una wikipedia andante de que sirve no sirve de nada si tu acción no mueve nada o sea si dices un abracadabra y no se mueve ni un cabello ¿para qué? entonces lo voy a apasionar mejor me pongo pasado gracias Rafa gracias a ti de corazón son joyas todos los comentarios Baruj Hashem y gracias la experiencia tuya es valiosísima y así es se trata de aprender a ser aquello que aprendemos ¿si? por eso el templo que se constituye de pasos no de pensamientos sino de los pasos que nacen gracias a los pensamientos a ver ¿alguien más quiere comentarnos algo? bueno si no tenemos más comentarios con ayuda de Hashem yo voy a pasar a empezar a ponerme al día con vuestros comentarios los comentarios de muchos Jaberime en Youtube que parece que tengo un atraso grande y empiezo a achicar el atraso que tengo con lo que cada uno me escribe en distintos lugares y despacito estamos creciendo y haciéndolo juntos es una satisfacción enorme amo estar haciendo con ustedes el templo de pasos gracias gracias por acompañarme aquí de Zerat Hashem vamos a empezar a hacer la rutina Shalom Shalom para todos Shalom 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 Shalom